A la capotín, tin, 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 que esta noche va a llover A la capotín, tin, 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 que esta noche va a llover Que trabajos pasa un hombre por querer a una mujer Se traspasan, se desvelan y se pasan sin comer Que trabajos pasa un hombre por querer a una mujer Se traspasan, se desvelan y se pasan sin comer A la capotín, tin, 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 que esta noche va a llover A la capotín, tin, 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 hasta el amanecer A la capotín, tin, 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 que esta noche va a llover A la capotín, tin, 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 hasta el amanecer Quieres que te ponga la capilla blanca, quieres que te ponga la capilla azul Quieres que te ponga el gorro colorado, quieres que te ponga la que quieras tú No me mates, no me mates, con pistola ni puñal Mátame con un besito de tus labios de coral A la capotín, tin, 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 que esta noche va a llover A la capotín, tin, 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 hasta el amanecer Salí por un caminito, arriba de San Juancito Para conocer la tierra de Ulenca, señor de la sierra Miren que dicha la mía, pasar por Santa Lucía Cerquita de Valle de Ángeles y sus hermosas artesanías Vi a dos hermanas gemelas, llegando a la capital Y montado en su caballo, vi a morazán en el parque central Antes de irme a Choluteca, me di cundón de cutiapa Ahí el día lo ando en calzoneta, me encomendo a la virgen de su yapa Miré un lindo atardecer, cuando estaba en Amapala Y me acordé de un querer, viendo aquel sol junto al mar caer No hay nada de cotidiano, en la tierra del banano Cortado con el empeño de un campeño machete en mano Pasando allá por Olancho, suelen tener un decir Acá Sancho para entrar, y Angosto para salir Me bañé en el río Patuca, y me comí un plat de yuca Y me dijo un buen misquito, póngase coco pa' los mosquitos Avanza el camino, avanza, avanza el camino, avanza Avanza el camino, avanza, avanza el camino, avanza Sonó un tambor africano, entre la playa y palmeras De Trujillo a Lancetía, toda la arena se estremecía Mirando a que al mar de estrellas, llegue a Seivita a la bella Pico a piquito, poquito a poco, pico bonito, me tiene loco No soy Robinson Crusoe, pero sé de naufragar Que sea en las islas de la bahía, y que no me vengan a buscar Cerquita del merengue Cerquita del merengue